El delincuente, del inmoral, que sale de Mantua, hace una carrera como juez, llega de presidente del Tribunal Supremo, se para en ese Tribunal Supremo y ahí para lo que está es para descubrir todos los delitos de la dictadura corrupta de los castros. Nosotros la semana pasada pusimos un video denunciando la impunidad que se tenía con el sobrino de Fidel y Raúl Castro, que había tenido muchísimo tiempo el presidente de la BIOFAN del Ministerio de Agricultura, el gerente general o director de la BIOFAN S.A. en Cuba y que tenía otro BIOFAN, la BIOFAN Asia Limited en Bahama, con cuentas en Rusia. Está ahí el video, búsquenlo en YouTube y en Facebook, van a ver la denuncia. Ahí seguimos buscando, seguimos investigando y aquí llegamos a por qué esa impunidad. El abogado cubano que reside dentro de Cuba y que tiene, y sí, la plataforma de inteligencia ciudadana, que es una plataforma contra la corrupción, doctor en Derecho de Universidades Españolas, el doctor Sergio Osmín Fernández Palacio, inmediatamente puso su denuncia de lo que estaba pasando de esa corrupción en esa empresa en el Tribunal Provincial de La Habana. Esos procesos judiciales fueron a razón de acoso laboral, trato degradante y despido ilegal de la BIOFAN. Todo en represalia por denunciar los fraudes financieros transnacionales, las negligencias y los extraordinarios daños económicos que han tenido lugar en ese grupo estatal, detrás del secretismo y la falta de transparencia de las autoridades cubanas. La deliberada mala práctica judicial incluyó un número significativo de infracciones de ley, la redacción de un hecho falso por una jueza para impedir la ramitación de uno de los procesos judiciales contra la BIOFAN. Y si fuera poco, el robo de mis escritos del expediente bajo la custodia de los jueces del Tribunal Provincial Popular de La Habana. ¿Qué pasó en el Tribunal Provincial de La Habana? Los jueces inmediatamente arrancaron hojas del expediente, votaron pruebas, se llevaron la foto, incidentaron el caso, lo demoraron, violaron los plazos. A razón de esa inaudita mala práctica judicial, interpuse una demanda de responsabilidad civil contra varios jueces demandados del Tribunal de La Habana ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Popular en virtud de lo que establece la ley aplicable. Ahí tuvo lugar un fraude en infracción de ley en tanto su Consejo de Gobierno, presidido por Remigio Ferro, no declaró la ilicitud de la mala práctica judicial de los jueces demandados. En mi denuncia, radicada en la petición P-17-26-17 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, o OEA, contra el Estado cubano, dicha petición está en trámite y el Estado cubano no ha respondido a la formulación de la denuncia. Todo tipo de protección legal a ese delincuente, sencillamente tenía apellido gastro o porque era el sobrino de los dueños de Cuba. Abogado a fin, él tiene que seguir sus recursos. No me atienden aquí, pues yo voy al Tribunal Supremo Popular que se llama en Cuba. Ahí me voy a detener, señores. Para que haya Estado de Derecho en un país, tiene que haber separación de poderes. ¿Qué cosa es separación de poderes? ¿Qué es lo que garantiza la legalidad? Garantiza que se proteja la justicia, la igualdad ante la ley. Se llama así Estado de Derecho. ¿Qué es lo que lo garantiza? Aquella separación de los tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes? Poder ejecutivo, que sería el presidente, o el gabinete, o los ministros. Poder judicial, los jueces, los tribunales, el poder judicial. Y el poder legislativo, que en Cuba sería la Asamblea Nacional. ¿En Cuba qué pasa? Es uno solo. El poder es uno solo. Es el puro político. Y las estructuras que están debajo solamente están para apuntalar, para proteger y para darle inmunidad absoluta a ese poder absoluto que es el Partido Comunista de Cuba, el puro político, que ya lo hemos explicado. Llega el abogado Sergio Edmán Fernández al Tribunal Superior, presenta su queja, presenta su demanda contra los jueces del Tribunal Provincial. ¿Qué pasó? No se manifestó, no se pronunció. Ahí está dormido el expediente. Pero el presidente de ese Tribunal Supremo Popular, ese señor, ahí lo tienen, es Rubén Remigio Ferro. El Tribunal Supremo de un país, el Tribunal Supremo de Justicia de un país, que es verdadero nombre que debiera tener, no popular, porque popular no es, es el Tribunal Supremo de la dinastía Castro en Cuba. Resulta que está para impartir ley, para si se equivocan los tribunales que están por debajo de los tribunales regionales, los tribunales provinciales, pues ahí en el Tribunal Supremo se ventila si la acción del juez fue justa o no. Contra Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, penden graves denuncias que incluso están disponibles en las redes sociales, debido a la falta de confianza de los ciudadanos denunciantes, en los cuales me incluyo, a razón del secretismo y la falta de transparencia de las autoridades cubanas bajo el yugo del Partido Comunista de Cuba. Entre esas denuncias, la trama de corrupción financiera transnacional desde el Grupo Estatal de la Biofarmacéutica y la Química, la Biofan. En esos hechos están involucrados Raúl Castro Ruz, José Antonio Fraga Castro y Alejandro Castro Soto del Valle. Estos dos son sobrinos del general de ejército. En el caso del segundo, es decir, Alejandro Soto del Valle, es hijo de Fidel Castro. Pero también están denunciados en esos hechos de corrupción financiera el ministro de la Agricultura, las dos embajadoras de Cuba en Rumanía entre 2009 y 2017 y otros de la militancia comunista, tanto del Ministerio de la Agricultura como el Grupo La Biofan, todos actuando como un grupo de crimen organizado. También contra Remigio Ferro está la denuncia sobre el secretismo de la corrupción en BioCuba Pharma, otro grupo estatal de la Biofarmacéutica en Cuba que se subordina al Consejo de Ministros. Si fuera poco, Remigio Ferro también tiene en su contra la falta de transparencia de cómo adquirió su espectacular mansión en el exclusivo reparto residencial de Atabey. Extraordinariamente inaudito el cúmulo de denuncias que hay contra el presidente del Tribunal Supremo Popular. Pero este señor que nació en Mantua, un pueblo humilde de Pinar del Río, miren la casa que tiene este señor, miren dónde vive este señor en el medio del reparto Atabey, en Miramar. Una casa que tiene 100 metros de frente y como 80 metros de profundidad. Ese es el premio a los esbirros, a los sicarios, a los que no protegen, a quien tienen que proteger, que es al pueblo. Un juez en cualquier país es una persona honorable. ¿Qué cosa es este juez? El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Se supone que es juez de los jueces. Entonces tiene que haber vínculo entre la casa que tiene, las prebendas que tiene y cómo vive el hijo viajando el mundo. Este video es patrocinado por Manuel Milanés. Cabero, no se han tacaño y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Ahí tienen las redes sociales de él y personal. Miren cómo bloquean cuando alguien le pregunta. Este es el bloqueo que le han hecho al doctor Sergio Unmin Fernández Palazzo. Él se está comunicando. Pronúnciate. ¿Por qué no ventilas mi caso? Si yo te pongo todas las pruebas en tu tribunal, ¿por qué no se pronuncia? ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no lo discuten? Bueno, porque es hermético. Pero resulta que nosotros tenemos denuncias también de familias cubanas que no tienen la capacidad que tiene este señor de vivir en esa mansión porque está protegiendo el régimen. Miren en las condiciones que está viviendo esta familia en La Habana Vieja. Mira, esto fue todo lo que se desplomó. Todo el peso de la escalera cayó y nos dejó aquí atrapados en un abismo porque esto era un precipicio. Ahí no había nada. Esto aquí se cae a diario. Esos trozos se caen a diario. Esto fue ayer. Sin mantenimiento. La escalera de estas que pusieron de una manera provisional se ha convertido en el único acceso que tenemos por dos años ya. Ya esto está superpartido. César, te están jugando la vida todos los días. Muy bien despacio porque tengo miedo. Ella baja con miedo a la escalera. Ellos se presignan para entrar a su casa todos los días. Mira esa escalera. Mira eso. Todo esto está lleno de bichos de comején. Mira, esta es la escalera. Está anclada en un lugar que, mira, no ofrece ninguna seguridad. Dos años viviendo en derrumbe. Dos años sin soluciones. Dos años que mis hijas viven con el terror nocturno, con pesadillas a sufrir otro derrumbe. El gobierno no ha hecho nada. Nadie dice nada. No tenemos soluciones. Sencillamente nos han mandado a construir el edificio con nuestros propios esfuerzos. Cosa ilógica. Y es una vergüenza, es una burla para un cubano de pie. Los derechos del niño fueron firmados y ratificados por Cuba. Por lo tanto, no entiendo por qué mis hijas tienen que vivir en un derrumbe. Por qué mis hijas tienen que sentir miedo al entrar y salir de su casa. Por qué muchos dirigentes o la gran mayoría de los dirigentes tienen casas seguras y nosotros que somos el pueblo, que somos los cubanos de a pie, no tenemos ni siquiera un lugar, no podemos ni siquiera dormir tranquilos pensando que en cualquier momento esta mole de escombros nos puede matar. Rubén Remigio Ferro, ¿pudiera usted explicarle a mis hijas por qué en Cuba hay clases sociales? ¿Por qué ellas tienen que vivir con el miedo latente de morir aplastadas en un derrumbe? Y otros como usted viven en mansiones seguras. Esas son las cosas que tienen que ver en la dictadura. Esas son las cosas que ustedes tienen que compartir. Miren, la gente se persigna para entrar a su casa día por día pidiendo a Dios que la vivienda se convierta en una trampa mortal. No estamos seguros en casa. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Esas son las cosas que ustedes tienen que ayudar a compartir. Porque diganme ustedes, si ustedes no se indignan cuando un, no le puedo decir ni señor, una persona, presidente del Tribunal Supremo Popular en Cuba, Rubén Remigio Ferro, este señor vive en una mansión, su familia vive viajando con dinero, inflando, poniendo carros viejos, cosa de mente de pobre, eso es cosa de gente que nunca ha tenido nada, pero que le gusta la riqueza. Cómo una persona así puede dormir si tiene eso como pago de proteger una dictadura bajo su silla en el Tribunal Supremo, ocultando todas las injusticias, ocultando la corrupción, no permitiendo que se hagan denuncias, no es el siendo como juez de un país como lo que debe ser. Y por otro lado, hay personas como esta familia viviendo que cada noche los niños tienen miedo de dormir y se goncó porque tienen miedo que dormido se cae el techo. Eso es lo que está pasando en Cuba. Vamos a dejarnos de tontería, de ingenuidad, de decir las cosas por la mitad. Vamos a dejarnos de que no casi no se habla. Emanuel, que tú eres muy duro, tú eres muy duro porque tú duermes aquí. Es que nació un solar como yo. Sabes lo que es lo que es. Ellos mismos están condenando y ellos dicen eso es lo que te toca por no tener un familiar que se haya ido. Eso es lo que te toca por no darme un rehén, por no darme una persona que le mande dinero. Ellos desprecian a las personas que no tienen a alguien que le mande dólares. Póngaselo en la cara a este señor del Tribunal Supremo de Cuba. Mándenlo para Cuba que ellos sí lo ven. Que no duerma mañana sean ellos. Ahí está el material. Ustedes no quieren armas. Esas son las armas, la verdad. Las familias en Cuba viven en derrumbe, estuviendo en escalera de madera. Niños chiquitos durmiendo con miedo. Eso que dicen tenemos miedo es lo que la familia entera dijo. La niña la ha llevado psicólogo. Tiene miedo regresar a la casa y subir la escalera porque tiene miedo que le caiga el techo en la cabeza y la solución que le dan descaradamente que se construyan ellos. Constrúyete tú mismo tu casa. Entonces viene un tirano, un sicario, un lamebota, uno que encubre, un cómplice como el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba. Y así tú tienes que aguantar que se pare un presidente a decir en Cuba, en el mundo hay no sé cuántos niños, ninguno es cubano. En el mundo hay no sé cuántas cosas y ninguno es cubano. Y toda esa verborrea, toda esa politiquería. Por eso es que yo no puedo soportar el diálogo. No hay diálogo. No puede haberlo porque ellos no dan muestra de querer dialogar. Ellos quieren apretar, someter, reprimir. Eso es lo que ellos hacen y eso es lo que ellos quieren. Esa persona oculta todos los delitos que hace la dictadura y sus familiares y vive en una mansión que no lo necesita. ¿Qué persona necesita una casa de 100 metros de ancho? Y menos si no lo trabajó. Nació en Mantua cualquiera que ha ido a Pinar del Río. Sabe el tamaño del pueblo de Mantua y las casas como son en Mantua. Humilde, como pudiera haber sido la mía. No estoy hablando más de Mantua. De lo que estoy hablando mal es del delincuente, del inmoral que sale de Mantua, hace una carrera como juez. Llega de presidente del Tribunal Supremo Popular en Cuba el señor Rubén Remigio Ferro. Cuéntense ese nombre y van a ver la foto. Ese señor llega a esa carrera, se para en ese Tribunal Supremo y ahí para lo que está es para encubrir todos los delitos de la dictadura corrupta de los castros.